Tiene la palabra la diputada Susana Graciela Landrycini de la provincia de Río Negro. Sí, buenas tardes. Gracias, señor presidente. La verdad que la diputada preopinante me ha dado argumentos para decir que esto no es un tratamiento que nos dé vergüenza, ni venimos a robar, ni venimos a quitarles ni el presente ni el futuro a los jubilados. La fórmula de movilidad prediccional que se está proponiendo y que tiene media sanción del Senado tiene dos factores centrales que hay que resaltar. Por un lado, la relación con el movimiento de los salarios, que tiene que ver con el movimiento de la economía, con el reflejo del mercado de trabajo, y toma el indicador RIPTE como el reflejo del mercado de trabajo formal, el mejor pago y el de los aportes seguros previsionales. En segundo lugar, quiero señalar que el otro elemento proviene de los recursos, de los ingresos tributarios que se ponen a disponibilidad para poder garantizar la mejora de los saberes jubilatorios, de las pensiones, y tanto contributivas como no contributivas. El sistema de seguridad social es un sistema que tiene que ver con la protección. Y así busca este gobierno el crecimiento económico con desarrollo. Y la única forma de tener desarrollo es hacerlo con equidad y con un sistema integrado de seguridad social y de protección. Ahí está el eje de nuestra cuestión. Y los ingresos de la recaudación que tendrán, que vendrán del crecimiento económico, del crecimiento del empleo, del crecimiento de los recursos, de los ingresos tributarios, también van a ser objeto de nuestro estudio y de nuestra modificación. Porque vamos por la reconstrucción de una sociedad salarial, de una sociedad que integre, que incluya, que achique las diferencias, que achique las asimetrías entre los que más cobran sean activos o pasivos y los que menos ingresos tienen dentro del sistema. Quiero señalar que, por lo tanto, cualquier fórmula de movilidad responde a un contexto macroeconómico. Y quiero preguntarles a algunos diputados opositores que han hablado de cuestiones como la necesidad de una democracia seria, de que esto es un genocidio en términos de la sustentabilidad previsional. Quiero preguntarles si pueden hacerse en mea culpa de lo que hicieron con el mercado de trabajo, con los ingresos de los asalariados y de los jubilados y pensionados en los años anteriores, cuando lo que pusieron en marcha no fue un modelo macro para el crecimiento con desarrollo con equidad, sino justamente políticas de desregulación del mercado de trabajo que debilitaron las paritarias. Por lo tanto, cualquier aumento jubilatorio que tuviera relación con el RIPTE o con los salarios iba a implicar el deterioro, reflejo del deterioro de lo que mostraban los salarios en el mercado de trabajo, buscando flexibilidad laboral, tercerización, subcontratación y precarización. Nosotros vamos por una sociedad donde se reduzca la informalidad, donde mejore la producción y el empleo, donde mejore la recaudación en blanco, no la fuga de divisas a las guaridas fiscales. Vamos por la equidad, no venimos a robarle a nadie, nos preocupan nuestros jubilados de verdad, no hacemos solamente discurso, hacemos la política que nuestro presidente y nuestra vicepresidenta vinieron a hacer para salvarnos de la pandemia, como también el ministro Ginés, a quien reivindico por toda la política sanitaria que se puso en marcha en estos meses en el país. ¿Qué hubiera sido de todos nosotros y todas nosotras y nuestros jubilados si hubiera seguido en marcha la política neoliberal de desregulación en todos los mercados y también en la salud y la educación? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Landrycini.